Inicia Sibayo, seguimos recordando y ahora... Como quieren que te quieran, si tú nunca me has querido, si tú nunca ves que mi vida siempre sigo para ti. Si tú nunca ves que mi vida siempre sigo para ti. Siento que sin ti ya no podré vivir jamás. Siento que tan triste fe te viene toda mi alma. Siento que sin ti ya no podré vivir jamás. Ay, jamás. Soy de mi, soy de mi mamá, junto a ti. como quiere que te dia si tu nunca me has querido. Si tú sabes que mi vida siempre ha sido para ti Si te vas, justo a mí, si te vas, justo a mí Si es que te grites, me caeré en toda mi alma Si es que te grites, me caeré en toda mi alma Si es que te grites, me caeré en toda mi alma Si es que te grites, me caeré en toda mi alma Si es que te grites, me caeré en toda mi alma Si es que te grites, me caeré en toda mi alma Si es que te grites, me caeré en toda mi alma Si es que te grites, me caeré en toda mi alma Sin estar, Willy, sin estar junto a mí. Con la voz del gran chacal y sus estrellas, nadie me ha dicho en el cielo. Se queda Willy, ahí va. Hasta las 11 de la mañana. Que se ha dicho la brecha. De Chucky. No lo hago Willy. No le crees que estás a mi lado. No puedo vivir sin temor. Con la falta que tanto me haces. No tengo razón de vivir. No solo piensas en la leve. Tengo un sabor de licor. Para no seguir pensando. Que la culpa la tuve yo. Con un hija vieja. Destigo de mis sufrimientos. Y de mi compañera. Que muerta cualquier momento. Que aquí arrepentido estoy. Esperando de amor. Y aquí arrepentido estoy. Esperando de amor. Para no seguir pensando. Que la culpa la tuve yo. No le crees que estás a mi lado. No puedo vivir sin temor. Por la falta que tanto me haces. No tengo razón de vivir. No lo piensas en la leve. En estos tragos de licor. Para no seguir pensando. Que la culpa la tuve yo Con un hija llena Testigo de mi sufrimiento Y de mi compañera Que guarda cualquier momento Y aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor Y aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor ¡Buenas noches! ¡Ale, ale! ¡Parece, ale! ¡Ay, herida, veinte! Ojalá que se lleve el viento No tengas que mi cariño Se vaya con su sufrimiento Y aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor Y aquí arrepentido estoy Esperando a mi amor Buena manito Willy Willy no lo hagas Bueno Ya han hecho un contrato con los bajos Willy Willy se queda hasta mañana Hasta el mediodía Su cevichón caballero